Soy Nicolás Ostrorog. En esta serie de videos quiero poner en valor la historia que nos han dejado nuestros abuelos. Tenemos la misión, deberíamos tener todo el compromiso y la misión de honrar a los abuelos. Son quienes nos han dejado su legado y todas las familias tienen un héroe. Todos tenemos un héroe en la familia. Piensen que en aquellas épocas difíciles de que el mundo vivía en una permanente convulsión y los intereses mundiales se venían alineando con el cambio de época, donde la industrialización generó grandes desequilibrios, grandes intereses, donde muchos tomaron ventajas, se hicieron muy ricos. Todos los países se aprovechaban de los lugares más débiles en el mundo y esto generaba muchas desigualdades, donde mucho se habla de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero este pobre colono, esta pobre familia que vivía alejado de los centros urbanos, vivía una gran injusticia y por eso muchos de ellos se iban a las ciudades donde se vivía otro tipo de injusticia que la explotación a los más débiles, el trabajo forzado y muchas de estas circunstancias hacían de que estos habitantes del mundo, básicamente muchos de Europa, elegían irse para buscar una mejor calidad de vida. Entre otros lugares, la Argentina fue un lugar elegido porque había paz y mucho territorio por poblar, así que tomaban la gran decisión de dejar a sus familias y muchas veces pasar muchas peripecias para poder llegar a destino. Así que tenemos que de a poco ir rescatando la historia y la cultura y acá hay un trabajo que cada familia tiene que hacer. Esto de que todos tenemos un héroe en la familia se va perdiendo. Imagínense, hay una pregunta que yo siempre hago. ¿Cuántos de ustedes saben la historia del bisabuelo de alguno de sus abuelos? Si estas personas de hace tres o cuatro generaciones atrás no le contaron a sus hijos y sus nietos sus historias, estas historias se van perdiendo. Y hay como la cultura maya hablaba de que está el mundo de los recordados y el mundo de los olvidados. Y los olvidados son esos miles de personas que murieron y que no hay registro y no hay memoria. Sí de los próceres o gente importante o gente que generó cambios en el mundo, pero en sus familias, ¿cuántas personas han fallecido en los últimos 50 años, 150 años, 300 años? Y quien sabe, hicieron grandes obras y por el hecho de no estar registrado, esto se va perdiendo. Mi recomendación, mi sugerencia es que en la reunión del domingo, sea asado, pasta o cualquier reunión familiar, se saque el tema de la historia y la familia y se le cuente a los hijos y nietos. Siempre hay algún familiar que se entusiasma y toma nota, que eso todos deberíamos hacer. Tomar nota de la historia, de la familia, porque mucho se va perdiendo. Hay universidades y parte del Estado que está haciendo un trabajo de recopilación de esta información y de a poco se va armando el gran rompecabezas de la historia de Oberá, de Misiones, de América, de Sudamérica. Así que hay mucho trabajo por hacer y este acercamiento que nosotros podemos generar con nuestros hijos, nietos y los abuelos y quien sabe, algún vecino que sepa parte de nuestra historia familiar, ir rescatando y escribir, aunque sea en un cuaderno o hoy por hoy la tecnología nos permite poder escribir en algún blog, alguna página, usar las redes sociales también para no solo contar lo de hoy, sino contar las historias de esos héroes que todas las familias tienen. Así que bueno, los espero en los próximos videos, espero también sus comentarios que van a ser muy bien para que este canal vaya creciendo. Así que desde ya, muchas gracias y bienvenidos a esta saga.